Mi compañera aquí, Yesire Vázquez, y mi nombre es Ana Camacaro, fuimos víctimas de un allanamiento de ORP el día 12 de julio del 2015 en la urbanización Ciudad Quibuna, de los cuales nuestros familiares fueron detenidos y fuimos desalojados posteriormente de nuestras viviendas. Lo que exigimos es justicia, ya que no hemos tenido respuesta de los entes del gobierno. Justicia.